Y vuelve el sentimiento Y el sabor ¿Por qué no? A la diosa Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto menos amor Yo solo estoy en la cuerda Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Simplemente serás una pringa De lluvia Con la sonora Con la sonora Extrema Con la sonora dolor. Hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro, la tempestad pasará y al despertar simplemente serás. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Y si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro, la tempestad pasará y al despertar simplemente serás en la pinga de lluvia.